Vamos con Atlético, Paco. Vamos con Atlético, no, espere, espere, Huracán, Huracán está en la cancha. Ahí está su gente, ahí está tu público, ahí están tus banderas, ahí está el pueblo quemero. Y cuántos quemeros quiero cerrar los ojos y por un instante en homenajear a ellos que quisieran estar presentes en este partido. Cuántos de los quemeros prendidos en la radio mirándolo a través de la televisión habrán rosado, habrán orado por estos jugadores. Cuántos de ellos quisieran abrazarse y estirar su abrazo aquí a través del alambre con estos jugadores. Y por esas cosas que los hombres se equivocan y grandes se equivocaron, no pueden estar presentes aquí en el Palacio Ducó. Pero igual, este es el grito de mi pueblo quemero. Me meto con su hinchada, me meto con sus hinchas. Este es tu pueblo, este es tu gente, Huracán, que puede mucho más. Estos hinchas de Huracán que 27 miembros de una comisión directiva. Ahí está también el equipo, el equipo de Atlético Nacional de Medellín. Adelante, sí, Carbón, estoy con vos en llora de platea. Sí, también el recibimiento del lado de afuera con fuegos artificiales a los sobrevivientes. Vamos a decirlo así, Coco, los sobrevivientes de Caracas. Están acá, aquí está Huracán, aquí es Atlético de Medellín, aquí está tu gente, Huracán. Aquí está tu público y aquellos que están gritando en sus hogares y aquellos que están mirándolo a través de la televisión. ¿Qué quisieran decir presente en esta noche? Pero por esas cosas, por esas cosas que tenemos los hombres, no le pueden decir presente, Huracán, aquí en el palacio más lindo que tiene la ciudad de Buenos Aires. Lo firma y lo dice, sin poner a otros por costado. Carlos Horacio Comas, conocido en el ambiente periodístico, como Coco Comas. Gracias mil. Sacando desde el fondo Manchinelli por derecha. Bien para Pararra con el bajo vientre. El Pepe San Román juega para Matías. Matías por derecha, se cayó, no hubo infracción. Recupera la pelota la gente del Atlético Nacional de Medellín. Mire, hay algo que falla, que es el circuito, Friller, Montenegro, Bogado. Falta ensamblar ahí, falta que Friller se acomode a lo que era Bismarra en su momento, ¿no? Claro. Y está habilitado el gol, ¿eh? Y está habilitado, llegó, apuntó, le pegó, gol. Gol. Está habilitado Copeto. Gol de Atlético Medellín. Y merodeaban, le dije que eran peligrosos los dos de arriba. Gol de Atlético Nacional de Medellín. Pusieron una pelota encortada. Apareció solo el número 26, Zona Tancopete. Definió sobre el palo izquierdo de Díaz, que nada pudo hacer. Gana el equipo colombiano 1 a 0. Hasta aquí ninguno de los dos, me parece que está para estar adelantado en el marcador. Pero el equipo colombiano obtiene un gol y va ganando el partido. El 29 creo que lo hizo. Moreno, Moreno, que apareció por el 9. Sí. Apareció como número 9. Apareció que está jugando, ¿eh? Que te dije, con 3 de punta. Sí. Valdazo de agua fría, le digo. Dos baldazos, no uno. ¿Qué quiere que le diga? Gana Medellín 1 a 0. Y no gana bien, ¿eh? No. Pero gana. Tiempo de juego. 45. Y dos minutos más, Coco. No gana bien, pero le digo, en situación por situación tuvieron dos o tres de más peligro que las que tuvo Huracán. A Huracán le costó mucho llegar al arco que defiende Armani. Lo hizo solamente dos veces a través de tiros de media distancia. En Uruguay es el próximo partido, el próximo martes, primero de marzo a las 21.45, Huracán Peñarol. Cuidado que esté a punta. Son todos iguales. Las camisetas no se ven los números. Son todos iguales. Todos iguales. Todos choromos. De media vuelta, por adentro, por afuera. Copete es ese. Sí, Copete no se la puede sacar a veces. Así que las termina todas mal. Igual a Copete le digo, se la querían dar tres, lo corrían, ¿eh? Sí, sacaban números para tocarle los tobillos. Montenegro por derecha, a ver quién llega, ¿no? Mi thriller va, yo digo. Mirá, mirá, mirá. Mirá, Matías vino como un delantero, ¿eh? Lo atosigó, no lo dejó salir. Se viene Montenegro, la adelantó demasiado. La sigue corriendo Montenegro. Aplausos que van a bajar para Montenegro. Aplausos que van a venir para Montenegro. Huracán corrió, luchó, hubo diente apretado. Huracán merece el empate. Ellos también que tuvieron varias jugadas. El arquero va por el segundo. Termina en gol. Termina en gol. Dos a cero. No me le pregunten a nadie. No me pregunten ni quién lo hizo, ni cómo fue. Entró con pelota y todo para abrazarse con la red. Si lo hace uno de nosotros, lo grito media hora. El gol es Atlético Nacional por dos a cero. Lo hizo el 28, Berro, el gol. Sí, cuando quemaba cartuchos Huracán se había venido Montenegro, se había venido Matías. Todo se había venido como un delantero. Le digo, estaba para el cachetazo Huracán. Se salió unas cuantas oportunidades. Le dije, en medio campo Huracán está partido, no juega, no marca a nadie prácticamente. Y está jugando Frille en una posición que no es. Había venido a buscar la pelota muy lejos del área. Y Huracán pagó caro porque después quedó cara a cara con el arquero que intentó achicar. Y esta vez no llegó Marcos Díaz. Por eso el equipo colombiano gana dos a cero. ¿Puedo decir algo? Lo que pienso, me parece que Huracán está jugando más. Con el esfuerzo y las ganas de demostrar que está vivo, que con lo que puede hacer. Igual lo van a aplaudir a este equipo. Igual se van a llevar los aplausos. No obstante, me parece que el técnico se equivocó. Porque una cosa nos quita la otra. Todo bárbaro. Estamos, luchamos, jugamos, tenemos sacrificio. Pero las ideas futbolísticas hay que sacarlas de algún lado. Si a vos te echan un central y no ponés un mediocampista que marque. O un central, ahí está mucha ventaja. Porque encima Huracán no la pasaba a Bingo, estaba 11 con 11. Romero Agamarra juega para quién, para nadie.